Bueno amigos, aquí nos encontramos con este gran panel, mire, un gran amigo de años, los que pasamos unas historias aquí en el Parque Libertad, como los inicios de esta carrera de youtubers, ¿si o no Alex? Así es mi gente, aquí estamos en lo que es el canal de Juancito Vlog, bueno, como dice Juan aquí, por cierto, somos uno de los primeros youtuberos, comenzamos allí, Juan creo que era el tercero, pero aquí se veía de todo y como la vida continúa, aquí estamos siempre echando de gana, es un placer estar en lo que es el canal de Juancito Vlog, mi gente, apoyemos este canal con los likes, con un comentario muy importante para nosotros, déjenme decirles que para aquellos que dicen que los likes, uno gana por los likes, no, uno no gana por los likes, así es que un like es gratis y denle el like, es un placer Juancito. Sí, yo me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo aquellos tiempos que cuando la mamá Catitas había enfermado, que había salido al hospital, fuimos a verla, fuimos a la casa y ahí está, que le llevaste víveres, gracias a Dios. Entonces, desde esa vez nosotros estamos aquí dando guerra, aquí en el Parque Libertad, hay mucha gente que nos ven, hay mucha gente, hay unos que nos ven, que se han ido por otros canales y todo eso, pero eso es normal. Y agradezco Juan también por el apoyo también, que muchas veces veo que se entran allí a mis en vivos, es bienvenido a mi canal. Mira, pero yo te pido una canción y uno, porque no la cantas pues, ¿ah? Así es que ahí estamos mi gente, gracias Juancito por entrar. Oye, pues llegamos al canal de AlexBlog también, pues démosle like, comenten y también toquen la campanita para que no se pierdan ningún video nuevo, eso es totalmente gratis amigos. Así es, gracias. Gracias Ale, estamos en el Parque Libertad. Hoy tenemos tumbas. Saludos, saludos, saludos. ¡Gracias! 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 ¡Te corres! ¡No! y buenos amigos hay maná ver con celitos se perdió mire ya no lo pudimos ver bien donde está joselito ya no se ve mire dónde está vamos a ver ahí está apareció joselito pues él es una persona que se esconde detrás de ana y ahí ya no se puede ver así que disfruten este canal de juancito blow del en line toquen la campanita que es de choco para que no se pierda ningún vídeo nuevo que lo disfruten amigos gracias ah ah e ah a ah y a ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!